¡Suscríbete! do si no haya nada puedas hablar con gente Ú en Kirk ¡suscríbete! ¡suscríbete! Thank You ¿Qué pasa? ¿Dónde voy a ir? Es ríos. Es ríos. ¿Qué pasa? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Una manzita? ¿Verdad que estábando? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde vamos? ¿Dónde he ido? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué es miami? Este es miami ¿Verdad? ¿No? чaos de esta ¿Dónde está el alaño? ¿Nos que vas para hoy? ¿Neces Televar? ¿Por qué? ¿Por qué no voy si leras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.